Música Las actividades para el mes de octubre en base a Mapaiso, Kaiser, San Juan Santa Cruz fueron Soldadura para prefabricado de facilidades tanto de planta San Alberto como de planchada Sal 101I Música Ejecución de prueba hidrostática de spools prefabricados para las facilidades de planta San Alberto y planchada Sal 101I Música Granallado y pintado de spools prefabricados para facilidades de planta San Alberto y planchadas Sal 101I Esto se realizó en talleres de futuro Música Descarguido y montaje de spools prefabricado y válvulas para facilidades en planta San Alberto Música Excavación y vaciado de hormigón pobre para colocado de fundaciones en facilidades de planta San Alberto Música Además se realizó soldadura de brida con cuello de ganso del ducto Sal 101I en planta San Alberto Música Excavación para detección de línea de agua existente para TIE IN en facilidades de planta San Alberto Música Todas estas actividades se realizaron cumpliendo los estándares de calidad y seguridad tanto de Kaiser como de Petrobras Música